Hola, hola mis chicas, ¿cómo están? Bienvenidas todas ustedes. El día de hoy, mis amores, les tengo este maquillaje en tonalidades verdes, recreando pues los maquillajes que ustedes me van pidiendo día a día. Así que vamos rápidamente a ver cómo se hizo este tutorial. Quédense conmigo. Lo primero que estaré utilizando es esta paletita de Adara de correctores, el cual yo le voy a dar un uso diferente. Voy a estarlo aplicando en todo mi párpado para hacer base de sombra y pues haciéndolo de esta manera. Ya que tenemos el párpado preparado, vamos a comenzar con las sombras y voy a tomar esta que es una de mis paletas favoritas, ustedes ya saben, la de Kat Von D. Vamos a aplicar este tono salmón en toda la parte de nuestra cuenca. Ustedes saben perfectamente que para un maquillaje siempre hay que crear una profundidad, o sea, un tono de base. Comenzaremos con este, chicas, que lo vamos a poner en todo el párpado, como les dije. Vamos a dar movimientos circulares utilizando una brocha que sea así como esta, pues un poquito abierta, un poquito suelta para así crear este efecto de ahumado que queremos. Y bueno, mis amores, después de eso vamos a tomar otra sombra, la cual también nos va a servir bastante para hacer profundidad. Esto es una sombrita más oscura de esta misma paleta. Básicamente lo vamos a poner igualmente en nuestra cuenca y vamos a difuminar así con movimientos circulares. De esta manera creamos ese degradé que necesitamos para este maquillaje y a la vez también, como les dije, creamos profundidad. Tomaré enseguida este tono hueso mate de esta misma paleta y lo vamos a aplicar justamente ahí abajo de nuestras cejas. A continuación voy a tomar esta paleta de correctores de colores y vamos a aplicar este verdecito en toda la parte de nuestro párpado móvil. No acostumbro a estar utilizando esta paleta, chicas, pero la verdad no quiero que se me, pues, pase. Así que, pues, para unos maquillajes coloridos creo que es importante aplicar algo de basecita de color. A continuación voy a estar aplicando este, que es una sombra satinada de la paleta de Cosalescence y, pues, lo voy a aplicar ahí justamente donde apliqué la base verdecita. Y vean, chicas, que este color sí queda muy, pero muy vibrante. A continuación voy a estar aplicando estas pestañas de Uda Beauty, las cuales son bien dramáticas, pero a mí me encanta lo dramático. Así que si a ti no te gusta mucho esto, pues, simplemente puedes pasarte máscara de pestañas o aplicarte, pues, unas pestañitas un poquito menores. Estoy pasando un poquito de lápiz en la línea de agua. Este es un tono agua de la marca Makeup Grip. Pasaré también un poquito de corrector verde en la parte de mi párpada inferior y lo sellaré nuevamente con la sombra verde que al principio utilizamos. Luego, chicas, simplemente para acabar los ojos aplicamos máscara de pestañas y esta es la Sensational de Maybe. Ahora voy a pasar a la preparación de rostro y voy a estar aplicando estas dos bases en combinación. Una que más me gusta la duración y la otra que me gusta la cobertura. También aplicaré un poquito de corrector en la parte baja de los ojos. Aquí ya está completamente aplicado en los productos, así que pasaré a sellar con este Banana Powder en todas las partes en donde yo, en vlog personal, chicas, suelo tener un poco de brillo. Es en la zona del atén. Así que, pues, ahí aplico un poquitito de polvo. Ahora voy a aplicar un poco de contorno en las partes laterales del rostro. Voy a estar utilizando este bronceador mate de la marca Too Faced. Se llama Cocoa. Últimamente me están pidiendo o me están diciendo por qué no utilizo la técnica de correctores para hacer el contorno. Pero, chicas, es más conveniente utilizar compactos para hacerlo, ya que, pues, ahora estoy en unos días de mucho, mucho calor. Es decir, el clima no nos ayuda bastante. Así que es preferible estar utilizando solo compactos. En este maquillaje no voy a estar utilizando rubor. También he estado leyendo muchos comentarios. Pero para un maquillaje tan vibrante, yo creo que un buen bronceado es más que suficiente. Y, pues, esto sí es infaltable, chicas. Es nuestro iluminador. Voy a estar utilizando este de Gerard Cosmetics. Me encanta, chicas. Se llama Marlene. Así que lo voy a poner en las partes altas. También les tengo que decir que últimamente me están saliendo como que bastantes granitos. Así que tengan mucho cuidado al utilizar el iluminador en estas zonas donde, de repente, tú también puedes tener problemas porque resaltan bastante. Así que, pues, yo lo estoy aplicando para que ustedes puedan observar. Y, ya saben, lo aplico en las partes altas de los pómulos, el centro y la puntita de la nariz. Y también en el arco de cupido. Ahora voy a pasar a utilizar este labial. Este labial se llama Madison Avenue. Es de la marca Gerard Cosmetics también. Es como un salmoncito muy bonito, chicas. Yo creo que algunos de ustedes ya está como que llegando la primavera. Así que es espectacular utilizar este tipo de labiales. Me encanta muchísimo. Así que, pues, vamos a utilizarlo en este maquillaje. Y bien, mis muñequitas, este fue el resultado de nuestro maquillaje. Espero que les haya gustado a todas. Ya saben, comentenme ahí abajito qué otro maquillaje o video quisieran que yo haga en esta semana. Así que, mis amores, las quiero mucho, mucho, mucho. No olviden suscribirse. Y, pues, las espero mañana con otro videito más. ¡Muah!